su vinculación con el cuadro de Birsten. Larga salida de Arancibia. Ya en el fuera de juego, o perdón, en la repetición, el fuera de juego. Comando. Zaginetti. Baja bien la pelota arriba, no podía Maldonado. Tampoco Tancredi antes. La toma Maguila. Abre con Mancilla. Le toque enfrentar al seleccionado peruano de inicio. Por supuesto, el partido que usted vivirá por la señal de Antigua. Sacaba en el fondo Maguila. Le quedó por el costado. La imagen no es clara, pero aparentemente toca entre el pecho y la mano. Pero no la tiene ni extendida, ni busca jugar, ni es una posición antinatural. Bueno. A propósito de Perú, el próximo de Bolivia. El próximo 31 de agosto en Lima. Se acaba de cabeza Vidaorre. Manezca José Luis, va trepando Vidaorre. Traslada a Tancredi. Por izquierda con Vidaorre, lo va a tomar Portis. Y en el centro muy pasado, imposible para Saulledo. Arriba a Tenaza, seguro Arancibia. Ha tratado de juntar más hombres en el centro del campo al ramo del partido. Sí, buen tramo, emocionante. Y el momento en el que convierte Visterman era en el mejor ciclo del santo. Correcto. Cuando intentaba generar mucho más volumen. Cuando tenía... Mira el estado anímico, ¿no? Para un equipo que viene en una senda ganadora. Donde le van saliendo casi todas las cosas. Eso da confianza a los jugadores para realizar su juego. Y también da... Vino al centro con Obando. Ha aflojado un tanto la marca el plantel aviador. Viene Iragua, probó desde afuera. Iragua. Va desviado a Isaac desde el arco. En favor del plantel Cochabán. En el entretiempo, sigue siendo lo mejor para Visterman. O para San José más bien, el resultado. El resultado es corto. Y en una jugada aislada, en un centro, podrían encontrar todo. Atrás con Alex. Presiona mal dorado. En todo caso, Tancredi. Larga salida de Arancibia. De cabeza la va poniendo por izquierda.